¡Ahí! ¿Y dónde están las chicas más alegres? ¡Las chicas son las buenas! Oye, ¿cuántas chicas solteras el día de hoy, ah? Oye, ¿Ana María se nos pasa? ¡Oye! ¡Soy un día de soltera! Recapacita, Ana María, recapacita, por favor. Estás a tiempo. ¡Vámonos! Dime si tú eres feliz con ella, vida mía. Dime si sientes amor como por mis sentías. Dime si estás como ayer, si ella te ama como te amo yo. ¡Comparame! ¡Comparame! Dime si tú eres feliz con ella. Dime si tú eres feliz con ella. Dime si tú eres feliz con ella. ¡Fue tu culpa, mi amor! Aunque intentas volver junto a mi Cuando culpas mi amor Ya no intentas volver Solo compárame Fuerte los aplausos Pero los aplausos para cada uno de ustedes Y para la gente que está de onomástico En el día de hoy Nosotros queremos saber los nombres De las personas